Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy tomaría bien compartirles dos ideas de peinados que están súper bonitas, pero lo mejor de todo es que están muy fáciles de hacer. Este día vamos a estar utilizando una herramienta para hacer peinaditos, que yo en lo personal, chicas, ya tenía días, meses, no años, pero sí ya tenía mucho de verla en las farmacias, supermercados, en esas áreas de ganchitos. Así que les voy a mostrar cuál es esta herramienta. Y miren nada más. Como pueden ver, es un material bastante, bastante esponjocito. Es muy suavecito, esto no nos va a jalar el cabello, ni nada de eso. Es súper flexible también. Se dobla fácilmente. Se amolda a cualquier lado que ustedes la quieran amoldar. También se abre de aquí, de la parte de en medio. Y la verdad, esta herramienta, chicas, aunque ustedes no lo crean, esta herramienta nos puede sacar de grandes apuros. Ya que hacemos peinaditos, súper, súper increíble. Así que este día yo les voy a mostrar esas dos opciones utilizando esta herramienta. Pero antes de todo, yo les quiero mostrar estos aretes que yo traigo este día. Y es que este día vamos a hacer dos semirrecogidos con esta herramienta que yo les acabo de mostrar. Así que como ya muchos de ustedes saben, un buen peinadito más unos aretes largos, esto es el aliado perfecto. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar recogiendo el cabello de toda la parte de enfrente. Vamos a hacer como una media colita y lo vamos a peinar muy, pero muy bien para que todos esos cabellitos queden todos, todos en su lugar. Aquí ustedes pueden aplicar un fijador o algo para el cabello, para esos mechancitos rebeldes. Yo no estoy aplicando nada porque, como pueden ver, estoy haciendo variedad de peinados. Ahora voy a sujetar este cabello con una colita. El color de la colita no importa, ya que este accesorio o herramienta para el cabello va a cubrir totalmente esa colita. Pero lo que sí importa es que sea así delgadita y que no sea tan grande. Vamos a asegurar muy bien esa colita para que nuestro peinado nos quede bien firme y que no se nos ande así como cayendo para encima. A continuación voy a tirar el cabello en la parte de enfrente y les voy a mostrar cómo es que se coloca este accesorio para hacer nuestro peinado. Vamos a pasar los deditos de esta forma en la parte de en medio de este accesorio. Y tomamos el cabello pasándolo por en medio. Y con la ayuda de mis dedos voy a prensar o cerrar para que el cabello quede en su lugar. Y así de sencillo, chicas, doblamos esta puntita y comenzamos a enrollar. Enrollamos hacia adentro, hacia adentro, pero teniendo cuidado que no se nos vayan a salir la parte de los bordes o de los lados. Y esta puntita que nos ha sobrado, esta puntita simplemente la vamos a doblar hacia adentro para que los mechoncitos queden muy bien asegurados. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y listo, chicas. Cuando ya las puntitas están aseguradas, vamos a comenzar a darle forma a esto y que esta dona quede bien formadita. Vamos a empezar a jalar, jalar todo ese cabellito para que quede todo bien parejito. Para nuestro siguiente peinado vamos a recoger todo, todo ese cabellito y vamos a hacer la famosa cola de caballo. Aquí ustedes la pueden hacer a la altura que ustedes quieran. La pueden hacer muy, muy alta o a medias. Para este tipo de cola voy a estar utilizando una colita más resistente para que soporte con esta cantidad de cabello. Así que aquí también vamos a hacer el mismo procedimiento que el peinado anterior. Vamos a asegurar muy bien todo, todo ese cabellito y lo vamos a tirar para la parte de enfrente y colocamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!